El hecho de hacer la música que nosotros hacemos es una actitud frente a la vida, ya. Tú puedes hacer zamba, chacarera, tonada, lo que sea, lo que hacen ustedes, oropo, merengue, pero siempre hay que insistir sobre eso. Es muy importante la identificación cultural. Pues Cecilia, otra canción. Me están sacando el jugo aquí. Hombre, de eso se trata. Es un vals. Música 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 Yo quiero un amor Música 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 Música